Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a mostrar como bordar el tallo y la hoja de esta rosa Este es el material que vamos a utilizar Y comenzaré a trabajar con este tono de hilo Con este voy a bordar la hoja Vamos a estar trabajando en hebra doble Así que sacamos la hebra doble en la parte de arriba de la hoja Y ahora vamos a dejar una separación Y de donde la fijamos, por aquí por en medio vamos a meter Y vamos a inclinar nuestra aguja y a salir hacia un lado Y vamos a jalar Volvemos a meter por aquí por en medio Y ahora vamos a inclinar y a salir pero hacia el otro lado Y jalamos Metemos de nuevo por el centro o por en medio Inclinamos pero ahora vamos a salir hacia este lado Meto por aquí por en medio Inclinamos y ahora vamos a salir hacia este lado Y jalamos Y así le vamos a ir a estar haciendo hasta rellenar toda la hoja Bueno como esta hoja es un poquito más ancha de abajo Ahorita les voy a mostrar como lo vamos a hacer Bueno de aquí del medio voy a llegar hasta abajo Como les digo ya terminé de rellenar lo que es aquí el centro Nada más me toca hacer una puntada más Hacia este lado Y estas partes aún no se llenan ¿Cómo la vamos a hacer aquí? Bueno vamos a meter y vamos a salir Acá a un ladito De esta manera nada más vamos a rellenar esta parte Aquí a un ladito metemos Y acá de arriba salimos a un ladito Metemos por aquí Y salimos acá arriba a un ladito Voy a ver si ya con esta Y si me falta Pues salgo por acá arriba Y fijo Y así como rellené esta parte Voy a rellenar esta otra Aquí ya terminé ambas hojas Ahora voy a utilizar este tono de hilo en hebra sencilla Para probar el tallo Voy a sacar la hebra sencilla en la parte de arriba del tallo Voy a estar trabajando ahora puntada costilla de ratón Ahora me voy hacia este lado Voy a dar una puntada Voy a dar una puntada de esta manera Y voy a jalar la hebra Ahora me voy hacia este otro lado Y doy una puntada Y jalo la hebra Ahora aquí enseguidita Me voy a ir a este lado Y a dar también una pequeña puntadita Y jalo la hebra Ahora me voy hacia este lado Y doy una pequeña puntadita Y jalo Las puntadas las vamos dando enseguida de la puntada anterior Miren aquí está la puntada Atrasito Damos esta puntadita Y esta es la puntada costilla de ratón Y vamos dando las puntadas juntas Para que el tallo nos quede todo bien relleno Pero si ustedes quieren dejar más separación El tallo les quedará O la puntada les quedará más abierta Ya ustedes deciden cómo hacerla Bueno pues así voy a terminar de rellenar Todo el tallo Aquí ya terminé Así es como quedó Comentarles que yo no voy a delinear la hoja Ni el tallo Si ustedes quieren lo pueden hacer con punto atrás Punto cadenita o punto pespunte Ahorita les voy a mostrar cómo hacer el punto cadenita En el tallo de la hoja Voy a sacar la hebra Y la voy a poner de esta manera Meto por aquí Dejo una separación Y saco mi aguja Y jalo Pongo la hebra de esta manera Meto por en medio de la cadenita que se formó Dejo una separación Y jalo la hebra Pongo la hebra de esta manera Meto por en medio de la cadenita que se formó Dejo una separación Y jalo la hebra Pongo la hebra de esta manera Pongo la hebra de esta manera Meto por en medio de la cadenita que se formó Dejo una separación Y saco la hebra Como aquí ya terminé Fijo Miren Mejor decidí bordar el punto cadenita Hasta dentro de la hoja Eso mismo voy a hacer De en esta otra hoja Es el mismo punto cadenita Simplemente lo trabajamos En la hoja A la mitad de la hoja Y hasta donde nosotros lo queramos hacer Yo más o menos por aquí Y ahora sí Fijo Y remato la hebra Y como pueden ver Así es como quedó Espero les haya gustado este video Si fue así pueden darle me gusta Comentar que tal les pareció Pueden compartir este video Si son nuevos en el canal No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos un nuevo video A este canal Si hacen estas puntadas Me pueden compartir la imagen Al grupo en Facebook O al correo electrónico Que les estaré dejando En la pantalla Es en este diseño Donde estoy aplicando la puntada Y recuerden que en el canal Ya está la puntada de la rosa Y también está Esta puntada decorativa Y en la descripción Les dejo los enlaces Nos vemos en el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!